Puntualmente no hemos encontrado a nadie que nos reciba en casa de gobierno, el señor ministro no está, el señor gobernador ha viajado, el señor ministro Acuña también ha viajado. Entonces nuestros pedidos siempre caen en oídos sordos, pero esperamos que nuestra medida continúe, quite colaboración porque necesitamos igualdad en el trato. Somos administrativos y servicios generales tal como lo es todos los beneficiarios de los decretos ya que ustedes tienen público conocimiento. Queremos el mismo trato, o sea, a partir del 1 de noviembre, y con los mismos montos, que se respete porque cumplimos tal o mejor tarea que los administrativos que están en casa de gobierno. Los felicitamos por haber obtenido ese logro, pero necesitamos para todos igualdad. ¿Cómo van a continuar ustedes con el reclamo? ¿Van a seguir con medidas de fuerza? Se ha presentado el expediente ya para pedir que se firme el decreto, el cual está en marcha, pero queremos que sea a partir del 1 de noviembre. De lo contrario, no hay flexibilidad. Vamos a seguir sin cumplir las tareas en los lugares de trabajo. Y la tarea es para 29.000 agentes que son docentes de toda la provincia y no docentes. Estamos trabajando en cada escuela de la provincia. ¿Cómo ven ustedes esta situación que a veces no haya equidad cuando se dan este tipo de ediciones? Lamentablemente son los más cercanos al gobernador, los funcionarios más apegados, que viven sacándole la pelusa del traje, los que logran firma de este tipo de decreto discriminatorio. Para nosotros nos parece que los que trabajamos realmente somos los que merecemos y todos debemos ser tratados con igualdad. ¿Van a pedir audiencia con el ministro? No pedimos más audiencia. Queremos el decreto en la mano con el aumento a partir del 1 de noviembre. Ahora han decidido hoy venir a marchar como para hacerse escuchar más fuerte con este reclamo. Es así. Mientras uno no se hace escuchar tan fuerte, parece que no nos escucharon. No hay criterio en las políticas públicas en Catamarca.